Sé que vendrán tormentas y vendrán aflicciones Sé que vendrán problemas, pero nunca sin soluciones Y no te rindiendo, y no desmayendo Pon tu mirada en Dios Y no te quiten, no Todas las fuerzas en Cristo que me fortaleció Vamos no desmayendo Que el problema solo traerá tu bendición Y no te quiten, no Todas las fuerzas en Cristo que me fortaleció Vamos no desmayendo Que el problema solo traerá tu bendición En el Díaz, Puerto Rico Golpe a golpe, no te quiten, avanza, paso firme No pierdas la fe Coloca tu mirada al frente Que en Cristo no es imposible Golpe a golpe, no te quiten, avanza, paso firme No pierdas la fe Coloca tu mirada al frente Que en Cristo no es imposible No te he dicho que si crees verás su gloria Que en su nombre ya ganaste la victoria Así que no cambie la trayectoria Mantén su propósito en tu memoria Paso a paso, aunque a veces quiero rendirme Golpe a golpe, golpe a golpe, siempre me mantengo firme No te quiten, avanza, paso firme, no pierdas la fe Coloca tu mirada al frente Que en Cristo no es imposible Que en Cristo no es imposible Golpe a golpe, no te quiten, avanza, paso firme, no pierdas la fe Coloca tu mirada al frente Que en Cristo no es imposible Yo sé que conmigo tú no me abandonarás Porque sigo firme y ahí estás Contigo nada es imposible Y aunque me abandones Tengo una y más de mil razones No importa el problema y situaciones El problema tú das soluciones Avanzando y no me rindo Tú eres mi inspiración De lunes a domingo A veces siento que me extingo Pero me recuerda que yo soy tu niño lindo Yo sé que conmigo tú vas Yo sé No me abandonarás Porque sigo firme y ahí estás Contigo nada es imposible No te rindas No desmayes Tu milagro va a llegar Si tú no puedes creer No te rindas No desmayes Tu milagro va a llegar Si tú no puedes creer You better recognize that That King Bell Pablo Betan Betan, Betan ¿Qué hay Pablo? Onel Díaz Lizzy Barra Lizzy Barra Why I'm Free This is No More Cheers No Más Lágrimas, Baby 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 No Más Lágrimas, Baby